A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclabrejillos de la TAN y del canal. Ayer les subí un videillo de Javi Oliveira comentando la noticia de Dalasinho Pambisinho, noticia que había dado hace como dos años sobre su juicio con Ann Reborn. Pues bien, tienen videillo en el canal, vayan a verlo y se vienen corriendo a verse este que sería la continuación. Bueno, básicamente sería la reacción de la people, lo que hemos hecho es reaccionar al videillo de Javi Oliveira, que sería este, ¿no? Quiero pagar los 45.000 que Dalas le ganó en la demanda. A ver, sobre eso es que hay una movida. Sobre eso es que hay una movida. A ver, la chica esta, la Ann Reborn, ha conseguido que se tenga que... ¿Os acordáis lo que acaba de pasar con el perro, no? A ver, esto es complicado, no voy a por aquí hablar de tema jurídico o algo por el estilo, ¿vale? Pero la chica prácticamente va diciendo como si hubiera ganado el procedimiento, el recurso, no sé qué, ¿no? ¿Vale? La chica, el procedimiento, le va a volver a... ¿Os acordáis lo del perro, no? O sea, lo del perro lo que ha pasado es anteriormente repetido. Hay veces que tú en el recurso puedes atacar los argumentos, si tienes la razón, en que tú lo has cometido, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero hay otras veces en las que atacas errores... El audio está diferente a lo que se ve, ¿no? ...pero se sale, digamos, ¿no? En el caso del perro, pues fue, ¿no? Que él fue una prueba, la practicó después y tocaba antes y él, pues, ha hecho unos comentarios imparciales. ¿Vale? Pues la Ann Reborn... Sería comentarios parciales, no imparciales. Ha conseguido también lo mismo, me imagino que ahora... Parciales para Miare, porque fue ella... Ah, no. Parciales para Dalas porque supuestamente se quejaron ellas, ¿no? Miare y su madre. O Miare y su padre. En fin. Alegando que ella no puede pagar la condena porque, pero esto, os estoy hablando, existiendo vídeos en YouTube, existiendo no sé qué, pero ya cuando la iban a embargar, ya cuando empezaron a embargarla, creo, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, a ti poco, la justicia va a mover. La colega, de repente, entonces, se dio por notificada, ¿vale? Como, es que ella no se había enterado de nada, ¿vale? Y ha alegado que es que ella no fue notificada, que ella no sabía que había un procedimiento en su contra, porque... porque Dalas puso la dirección mal a propósito. Pues ya. Javi Libera les da una mala noticia a los pambicitos. La noticia la da a su manera para no dejar mal a Dalas, para variar. Así como cuando Dalas comunicó de que no le había ganado el juicio a Wismichu por competencia desleal, lo contó a su manera. Y para aprovechar, ese mismo videillo dijo de que había sido condenado por lo del botellazo, ¿no? Y que se le podía llamar delincuente, ¿se acuerdan? Ya. Javi confirma que el juicio de Andrew Byrne se anuló porque Dalas puso mala dirección a propósito. Recordemos que Dalas vendió que ganó ese juicio por difamación. A ver, ¿no había sido por romper el contrato? Ya. Lo de las direcciones incorrectas con esta gente canta mucho ya, ¿no? Es un sello de calidad. Ya. Todo esto sí lo hemos visto. Recuerdo que en la tertulia, creo que fue Nauter, comentó algo al respecto. Ese no fue el juicio que Protection Review decía que había ganado y tenía que pagarle $40,000 solo porque patata. Se le están cayendo los palitos uno a uno y cada vez va quedando más sin excusas para sus mañas. Ese mismo. No sé de qué se burla si sabe perfectamente que es verdad. A Anne no se le notificó y la juzgaron en rebeldía. Del mismo modo que sabe que no era por difamación. Con muchas cosas que él sabe que son ciertas, pero ahora las defiende, yo lo llamo complicidad. Esto es surrealista. De verdad que hay que parar a esta gente. Claro. Anne revela el contrato y dice que es ilegal. Según varios abogados y lo que hace ella, según ellos, no es querer ir de ella a defenderse. No, 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 no. Sino huir de la justicia. Claro, porque apenas Dala se equivoca de dirección como cuando también le hizo esa aguardada a la Serlet. ¿Qué es esto? Dos más dos son dos. Leído así, aparte, que no tiene sentido como siempre está deformado. El juicio no es que haya ganado, es que ella nunca apareció y se declaró en rebeldía y por eso le pidieron el dinero. Y ahora está apareciendo como si no supiera nada. No inventes cosas. Gracias. Dime María, ¿eh? ¿Y por qué no se pone paña abeja, verdad? No la he visto. En fin. Ja, ja. O sea, Dala pierde un juicio por mentirle a la justicia. Ah, bueno, si lo va a defender así, mejor que no diga nada. A Anne Reborn la traicionaron la piraña y la otra vieja de las cartas. Digamos las cosas como son. La descartaron igual que a Japlo cuando no le sirvió más. Bueno, sigamos viendo. Citados. Esta gente se piensa que un juicio se anule y es igual a que Dallas ha perdido. Este caso no es para nada parecido al del perro, así que puede pasar de todo. Si no es nada parecido, entonces Javi Oliveira qué hace poniéndole símils, ¿no? Espero que se anule. Lo único que quiere decir es que se repite el juicio. Ya, lo mismo que con Arbos. Se ha repetido el juicio. Bueno, en sí todavía no ha... O sea, no tenemos noticias de que ya esté dando inicio el nuevo juicio. Arbos, te veremos en el cielo. Bueno, por lo menos el Dallas no lo tendrá de un lado del país a otro hasta olvidárselo en un aeropuerto por escapar de las balas de Hacienda. El Daniel. Ah, su madre. Javi Oliveira sabe todo de los juicios, pero no dice de qué era el juicio de Anne Reborn. Fácil que fuera por incumplir el contrato firmado con Dallas para no hablar de él y no por calumnias, como dijo él, sin pruebas. Y que la condena fuera por no presentarse, no por la causa real. El abogado de YouTube, qué cringe que da. Aquí tienes a Javi Oliveira confirmándolo. Simple y sencillo. Yo a Javi Oliveira no le creo nada y creo que pasa a Dallas de mentir durante el proceso. Pues bien, sigamos. Otro post. Dallas mintiendo descaradamente con todos sus procesos judiciales y Javi Oliveira siguiéndole la corriente y dándole veracidad en todo para generar odio contra sus contrarios. Son la dupla perfecta. Buen momento para recordar cómo Dallas vendía que había ganado un juicio contra Anne Reborn por calumnias y lo usaba para intimidar a otros. El juicio fue por incumplimiento de contrato y ganó porque Dallas envió la dirección equivocada. Reacción del perro en el pasado. Un solo juicio al que no me haya presentado, incluso por chorra que fuera. No habido uno solo al que no me he presentado. Y esta mujer recibe una demanda, una única demanda por mi parte. Y lo que hace es declararse en rebeldía. Muy bien. Y bueno, de poco le servirá porque... A ver un momentito. Disculpe. La verdad, España sí que tiene tratados con Estados Unidos, lo cual sí que va a tener que cumplir esta condena. Así que no te preocupes, Anne, que igualmente te va a llegar de todas maneras. Así que por eso, todo bien, no te preocupes, tranquila, sigue ahí tranquila en donde quiera que estés. Vete a donde tú quieras y igualmente te va a caer la condena de todas maneras. No vas a... Ey, ¿qué pasó? Puta que se ha ido el internet, ¿no? Ah, se ha ido el internet. Vamos a leer nada más los comentarios, ¿sí? La parte donde Javi dice, qué alegría recuperar 40 mil gastados injustamente es de risa totalmente. ¿Cómo que injustamente? Si Dallas fue el que quiso demandar y meterse en eso. ¿Acaso Anne obligó a Dallas a denunciarla? Ja, ja, ja. Bueno, sería demandar, ¿eh? Hostia, salgo en el clip. Eres viejo. Vaya par. ¿Cuál es tu relato actualizado ahora que sabes que lo que me contaste es mentira y que yo siempre tengo razón? Bueno, una discusión entre este tío con este, ¿no? El talos rojo. Esperar a que, ¿cómo anulan juicios para volverlos a repetir? ¿También los ganen? Ah, no, ya perdieron uno luego de repetirlo. Ja, ja, ja. Se anuló el juicio porque Dallas puso mala dirección a Drede. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y esto? Atención, esta información ha sido aprobada por el Team Traumas. Porfa, créenos antes de que nos maten los sicarios. Qué loco, ¿eh? Bombazo y no de humo. Dallas no ganó el juicio contra Anne Reburn. Javier Leveira anoche quiso vender como exclusivo un chap falso entre Delos y Pollo, pero sin quererlo terminó confirmando que Dallas no le ganó el juicio a Anne, que tienen que repetirlo. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a darle a este juicio también? El mismo tiempo que el juicio de Dallas con Miare y Argos. O sea, esto es de nunca acabar. Esto, los haters malitos, lo sabíamos. Hace más de un año, también aclarar que ese juicio fue porque Anne rompió cláusulas de su acuerdo de confidencialidad que Dallas le hizo firmar sin que ella entendiera mucho. Eso fue lo que dijo en su videoíllo. Porque ella habla en inglés. Lo interesante que hay que analizar aquí es que no se anula un juicio así por así. Anne Reburn tuvo que demostrar que no fue citada y que la dirección era errónea, pero eso no te lo cuentan. Claro. Entonces, la culpa es de ella por un error que se cometió en el procedimiento. Que no va a ser, ¿eh? El tumor no era de Lizzie, el tumor era en el calzón de Dallas porque se cagó por la que le venía. ¿Eh? El clásico truco del Daniel con extra blanqueamiento del Francisco Javier Oliveira. ¿Cómo que sin quererlo? Si en el título pone exclusiva sobre Anne Reburn y eso es lo que cuenta sobre ella. ¿Otra dirección errónea? Creo que también estaban diciendo que con Láser había pasado lo mismo, ¿no? Que se confundieron de dirección, qué sé yo. Usa la estrategia de la dirección que Javi la copia con Diego Arrabal, con Loli Huertas y a saber con cuántos más. Siempre lo mismo. Que patético Javi Oliveira vendió a su público una supuesta exclusiva de Anne Reburn, pidió suscripciones y likes y su exclusiva es decir que Deloitte se lo dijo a Pollo en un chat. Hay clip. Fake News pone Pollo. A estas alturas no te debes sorprender. Hay otros que también lo hacen. Es el único reportero sin estudios, claro, que pide likes por noticias. Yo creo que tiene razón. No es un perro, es una rata. Qué grande Javi, mi padre. ¿Quién es Anne Reburn? Megabomba. Hace más de tres años Daniel José Santomé Lemus, conocido en redes sociales como Dallas Review, os mintió a todos. Jamás ganó ningún juicio contra Anne Reburn y el juicio fue anulado. A ver, ellos se van a agarrar con que sí que ganó, pero ganó, por así decirlo, sin que alguien se presentara. Es como que tú ganas una competencia y porque tu contrincante no se llegue a presentar en la cancha, en la lona, ¿no? Para pelear contigo. Exclusiva, Javi Oliveira dio una noticia falsa en base a unos mensajes que le enviaron por privado de un supuesto chat de la chica Pollo, a lo que fui a preguntar y su respuesta fue la siguiente. Es todo mentira, los mensajes son falsos. ¿Así? Pero canino, no me digas que le creemos a esta Pollo y a la camcita, igual me causa gracia que el viejo del Javi le crea a estas niñas cuando les quita credibilidad para defender a su amo Sir Dallas, es un ridículo. Pienso dos opciones, o el Javi se ríe de su inven y por qué se cree que todos le creeremos, o en su cabeza todo esto es cierto y se parte él solo de risa de solo pensarlo. Cuando cuentas así le sigan dando credibilidad, a Pollo sabes que estás siguiendo a un ignorante. Y aquí está lo de Egun Pasa, hace más de un año que llevo diciendo que el video de Dallas contra Henry Brown es falso porque quedó anulado ese juicio, y hace un mes os conté finalmente los motivos. Cuando yo cuento las cosas no tengo credibilidad, pero el que os miente de continuo sí, algunos sois un chiste. Ha sufrido mucho. Por Egun, quizá nos enteramos, ¿no? Es bueno que lo confirme el secretario de Dallas, pero que diga exclusiva. Este chiste, está claro que si lo decía yo, es por algo. Pero tú no eras el de dos fuentes fiables pero que no estabas seguro de quién mentía. Yo puedo creer quién miente, pero fuente fiable le digo a una fuente cercana y que no es un amigo de un amigo. Una dice una cosa y la otra la contrario. Yo traje la información que ambas personas pidieron. Miare lo perdió el año pasado, alegó imparcialidad, se canceló y lo volvió a perder. Ahora es que éste lo cancelaron si al final la excusa fue que ella no sabía. A ver, si lo vemos de ese lado, imparcialidad que pidas para que seas justo. Yo decía parcialidad porque el juez supuestamente estaba parcializado para Dallas porque supuestamente era fan, ¿no? Eso mismo le dijeron a Shure en su directo cuando dijo que no se creía tu información sobre la de gemita, pero sí le daba veracidad a las cosas de Javi. Mi única duda es, ¿por qué era miniatura es tan sensual y el resto ya sabía que Dallas es medio turbio al contar cosas? Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Es ahí el internet. Voy a hacer cortes, creo. ¡Vса!